En las últimas semanas se han conocido algunos casos de victorias de usuarios frente a la banca. Hipotecas supuestamente muy ventajosas, muy tranquilas para quienes las contrataban, que sin embargo se volvían sumamente peligrosas para la economía de estos usuarios. Hipotecas que después de estar pagando muchísimo tiempo se daban cuenta que solamente pagaban intereses, pero que el capital, lo que debían realmente, seguía intacto. Hipotecas supuestamente ventajosas en las que, por ejemplo, 600.000 euros de capital y después de ocho años pagando casi casi la mitad debían todavía más dinero de esos 600.000 euros. Creíamos que con la crisis anterior, con las decisiones del supremo, con otras sentencias judiciales, la banca había cambiado. Pero no. Estos dos ejemplos son algo que vuelve a traer otra vez la polémica de las decisiones y las políticas de la banca. Creíamos que se habían cambiado el chip, pero parece que no. Que siguen erre que erre. La pregunta es, ¿qué pasa con los órganos de control precisamente de la banca? ¿Qué pasa incluso con la justicia? Que no controla que aquello que ha sentenciado, que por ejemplo ha dicho hipotecas, suelo, son nulas, son abusivas, sin embargo se siguen dando muchas cláusulas abusivas. Podríamos decir lo mismo de la luz. Una luz cuyo recibo sigue imparable, subiendo y subiendo y subiendo y con anuncios de todos los expertos de que va a seguir pasando así en los próximos meses porque se avecina el otoño y el invierno. La pregunta es, ¿qué está pasando para que todo esto siga igual que siempre? Da la sensación de que pase lo que pase, ocurra lo que ocurra en los juzgados, incluso a nivel internacional, todo sigue igual. La banca sigue con las mismas políticas y el tema de la luz. Nadie se atreve a meterle mano. Una buena oportunidad para el gobierno porque ahí, en esos dos temas, como en otros muchos, tiene posibilidades de cambiar las cosas. A lo mejor hay que bajar el IVA, a lo mejor hay que hacer determinados arreglos, pero sobre todo hay que entrar en el fondo de la cuestión porque da la sensación de que hay determinados colectivos en este país que siempre hacen lo que quieren, lo más beneficioso para sus bolsillos y lo más perjudicial para, y es lo más vergonzoso, sus clientes. ¿Y dónde están quienes debían evitar todo esto? Eso quizás lo más grave.